También recuerde que las entradas que ya circulaban para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron anuladas por venta ilegal y falsificación de boletas. Las autoridades dieron a conocer que ahora tienen un nuevo diseño, tal como lo ven en pantalla. Si usted ya tenía las entradas que fueron anuladas, se puede comunicar al Call Center 25004130 que estaría habilitado a las 24 horas del día para adquirir los nuevos pases. Es lo que dice el comunicado en los Juegos San Salvador 2023. Así que vamos a estar al pendiente. Recuerde llamar si usted tenía entradas y por supuesto también que no se dejen engañar Celia porque ya había muchas personas que veíamos que el DJ Marshmello reconocido internacionalmente estaban vendiendo entradas y también falsifican.